El programa de hoy lo vamos a dedicar exclusivamente a la Navidad. Vamos a dar inicio con Jessica. Ella nos va a enseñar a hacer una cajita con unos copos de nieve preciosa, ideal para dar un regalo a algún ser querido. Vamos a ver cómo es que ella la elabora. Hola, feliz de que nos acompañen un ratito más. Les he ido trayendo lo que es la técnica con la pasta, pero la glossy propiamente. Ya que ustedes saben que en el mercado de infinidad hay blanca propiamente, la que parece que queda así preciosa, que parece la cerámica, digamos así como la nieve ya durita. Entonces para que vean que nosotros podemos trabajar incluso con la glossy, que es un poquito más transparente, es más lechocita. Entonces en este caso les traigo un ejemplo, voy a mostrárselos. Lo que es este copito de nieve fue en relieve con esta pasta. Propiamente la trabajé la diamantina, ya en color celeste más profundo, ahora para trabajar con los tonos, ahí lo pueden ver. Y la preciosidad de papeles shimmer, que me encantan. Eso también se los voy a seguir trayendo porque hay infinidad de técnicas con ellos, desde embosado, teñido y otras cositas por ahí. Entonces hoy les traigo esto, ya acá vengo adelantado un poquito para que vean. Quiero que vean cómo haríamos un copito de nieve a raíz de lo que nos sobró de una colillita que habíamos trabajado por ahí. Esto es un copito de nieve, un papel, acá ustedes lo ven. Entonces lo que me sobró, que por eso yo les decía no boten nada, ese es el stencil que vamos a trabajar. Voy a usarlo en un papelito propiamente que va a ser dentro de parte de mi diario navideño que les había comentado, que ya les voy a ir introduciendo poco a poco lo que son técnicas de scrapbook, añejados, más adelante si les permite los Project Life, lo que ha estado muy en tendencia, ¿verdad? Y en sí un poquito de cosas también, porque esa técnica es muy muy importante en lo que es scrapbook, porque cuando es en tinta blanca pues se hacen añejados y papeles preciosos y portadas divinas. Entonces también irla introduciendo para colillas y cajitas y de todo un poquito, ¿verdad? Ustedes saben que yo estoy para servirles, cualquier cosa me llaman, artesanías y manualidades Jessica. Y esto es lo que les traigo hoy, es esta cajita que vamos a armar, pero quiero que vean cómo hice el copito de nieve. Vean que propiamente ella no es blanca blanca, acá está, porque nos simula realmente la escarcha propiamente, que era lo que yo quería, por eso les traigo lo que es la pasta Glossy, la clear, no la blanca. Entonces ahí ustedes pueden ver esto blanquito, que se ve así, es la diamantina, diamantina de basar corriente, de paquetito. Y obviamente la Glossy. Entonces más adelante quiero, voy a hacer ciertas pruebas con cosas genéricas que podemos tener en casa, porque pues un fresquito como ese va alrededor de los 6 mil colones y no rinde mucho, eso honestamente. Entonces para que trabajemos pues con cosas libres de ácido, buena calidad, pero también si hay alternativas por ahí de cositas guardadas, pues por qué no utilizarlo, si no están cerca de fotos no se va a estropear, ¿verdad? El papel o lo que queremos resguardar. Entonces en este caso voy a explicarles rápidamente cómo es, ya más o menos les he ido trayendo, pero sin embargo quiero que vean cómo es el proceso de lo que es la diamantina en sí. Quiero agradecerles a todos allá en casa por sus muestras de cariño y demás. Quiero pedir disculpas a don Ricardo Desamparados. El número de teléfono se me borró como de contactos, no es que no quiera devolver llamadas, es que me pasó eso. Entonces si puede devolverme la llamada, le agradezco mucho. Igual yo ahorita por cuestiones de salud ya no estoy saliendo fuera de mi casa, digamos de heredia, solo tengo una cita por ahí en San Sebas donde llame, esa sí está programada. Ahorita las demás me disculpan, si estaba un poquito por ahí que necesito pues darme un tiempito por ahí, ¿verdad? Para recuperarse de gripes y muchas cosas y bajonazos de defensas, entonces ahí me disculpan. Vean acá, lo que son los esténciles de papel, recuerden el truquito por ahí que les di, es propiamente que no les quede muy muy tallado, pero tampoco muy flojo para que no se les vaya a salir por acá lo que es la pasta. Vean acá, igual yo trabajo con una hojita de fondo, ahí ustedes colocan para que no nos tropeen por ahí el mantel o la mesita. Entonces igual con una paleta de helados, en este caso con algo de mi hija, vamos a trabajar. Entonces igual tienen por ahí para limpiarse las manitas, del centro hacia los lados, igual ustedes ya después cuando, como quien dice, ya le pierden el miedo, ya ustedes embarban todo felices y van a ver que van a hacer cosas preciosas en casa. Vean acá, recuerden que muchas de lo que son las tintas, lo que son las piedritas y algunos otros detalles, stickers de marcas, propiamente para Scrabbook y demás, y flores también tenemos a la venta allá en el tallercito, por si alguna requiere. Estamos ubicados en las chorreras de San Rafael de Heredia. Si Dios lo permite para diciembre con las alumnas que siempre han estado ahí, igual si alguna quiere irse agregando, como quien dice, es bienvenida, ¿verdad? Ustedes saben que las puertas de nuestra casita-taller está a su disposición, eso es un hobby, es algo que me hace sentirme muy feliz compartir con todos ustedes. Entonces, queremos hacer pues un picnic o una parrilla, algo así después de una clase, entonces me pueden llamar para ver cómo vamos organizando la lista. Eso sí es de traje. Cada una me ayudan a ir poniendo un poquito, ¿verdad? Porque somos muchas. Vean acá, vamos del centro hacia los lados. Ahora sí, ya tengo todo cubierto, ¿qué sigue? Voy a ir limpiando un poquito para que me quede un poquito más baja la pasta. No la quiero tan levantado. ¿Por qué? Porque tenemos letras al lado bajo. Entonces, lo que quiero es que me quede la palabra Mary, pues de la mejor forma posible, como en este caso de la cajita, que es un poquito más transparente con la diamantina. Entonces, lo menos posible, mejor, para que se vea la palabra. Ahora, ven acá, vamos poquito a poco, ya casi termino. Hay que esparcirlo muy bien, tapar todo, como quien dice, que no queden los huecos, lo más liso posible. Igual lo que yo les decía, si la técnica para ustedes es que quede con ondulaciones y partes más altas y más bajas, porque van a ser un añejado precioso, pues bienvenido. Ahora cada una se acomoda a su gusto. Ok, acá ya lo tengo. Si Dios lo permite, más adelante, lo voy a ir trayendo ya para ir formando con ustedes o que vayan viendo en mi diario navideño. Va a ser el primero que voy a hacer. Ese quiero guardárselo a mi hija cuando esté más grande. Vean acá. Y, ¿cómo hacemos? Ok, vamos levantando poco a poco. Vean que yo voy sosteniendo para que no se me vaya a mover. En el caso de la glossy no es como la pasta, no es tan fuerte. Esto parece crema de rosas. Entonces, voy a ir moviendo poquito a poco para no estropear el papel que voy a ocupar y también para que no se me mueva el copito de nieve. Lo que es mi diario y mi casa siempre está decorada de color tradicional. Sin embargo, colillas y demás, sí he querido traerles, pues en otras tendencias, porque son preciosas. A mí me encanta lo que son los celestes y escarchas y demás. Entonces, todo eso lo podemos trabajar en casa. Ok, ya se lo tengo listo. Vean, acá está el copito de nieve. Vean que ya cambia totalmente la apariencia y acá tal vez vean, ahí está. Vean el breve. Ahí se ve un poquito. ¿Qué vamos a hacer? Quiero que vean cómo se trabaja propiamente lo que es la diamantina. Se trabaja sin miedo. Ambarrijos y todo, como quieran llamarlo. Vean que es diamantina o barata de basar. Entonces, igual, voy a esparcir por todo lado, del centro hacia los lados. Voy poco a poco. La cantidad, pues la que ustedes gusten. Si ustedes lo quieren cargado, pues un montón. En mi caso, yo lo que quiero es, pues, que no se saquee el brillo con el relieve, pero que la palabra se me vea abajo. Vean que les he querido ir trayendo los stencils y la pasta con las diferentes maneras que las podemos decorar. ¿Y qué hacemos después? Tengo la bolsita para guardar después de lo que nos sobra. Acá nada se desperdicia. Y lo movemos. Vean que ella se sostiene, no se me va a venir, entonces no hay problema. La puedo mover. Y la ponemos a secar. Se supone que por estar en un país tropical y demás, igual el envase dice que dura de una a dos horas. Depende de donde estén, puede durar hasta cuatro. Si lo van a trabajar sobre propiamente el papel, lo que es madera o con añejados muy fuertes o demás, tienen que darle un tiempito más, un poquito más, ¿verdad? Entonces, acá lo pongo a secar. Y eso era lo que yo les traía. Vamos a armar la caja. ¿Qué hice? Pues una caja, el molde lo corté, en este caso con la máquina. Vean que ya los copitos están secos, son duritos. Ahí se escucha. Quedan como por el lado. Y esos son glitters, glitters normales, varas cachados. Entonces, en este caso, pues no traje el huesito, pero ya iba adelantando con el dedito. Vamos a ir pegándola. Para que vean cómo queda esta cajita. Como para regalo, o para un recuerdito, una invitación. Entonces, esta técnica quise traerla para que ustedes vean que podemos trabajar con stencils, no solo con esto, con muchas cosas más, tintas, glitters, de todo podemos trabajarlo. Y así podemos decorar nuestros propios papeles. Lo que yo les decía a ustedes, que en internet, pues encontramos infinidad de cosas preciosas. Venga, acá voy a ir pegando poquito a poco. Igual, lo que yo les decía, vamos a ir sosteniendo. Si tienen por ahí el huesito, la regla, las tijeras, se van ayudando. Acá vamos a ir sosteniendo. Con el dedito pasan el borde. Acá yo lo estoy viendo, el borde. Aquí está. Y aquí también. En este caso, como es una cajita más cerrada, tengo que tener mucho cuidado para que me quede de la mejor manera. Igual ustedes en casita la trabajan pues con más paciencia. Y acá voy limpiando lo que nos va sobrando. Perfecto. Bueno, ya lo voy a limpiar para no manchar. Y ven acá, voy sosteniendo. Quiero que vean ya la cajita para que vean el realce que les da totalmente el copito. Ok, y acá se va secando mientras voy limpiando de una vez. Para no dejar tanto en barrijo aquí. Y ahí le damos el tiempito de secado, lo sostienen con la regla, con lo que es los deditos, con algo. Y esta ya trae propiamente el corte hacia adentro. Entonces, con lo que es acá, yo le agregué un poquito de diamantina a la parte de la pestañita que se va a doblar. Igual no la quiero sobrar mucho porque está muy fresca, se me puede abrir. Y acá está el copito de nieve escarchado. Acá lo pueden visualizar. Es un poquito como más transparente porque recuerden que trabajé con pasta gloss y no pasta blanca. Igual voy a ponerlo acá y ahí les hacen la tomita, lo que fue la que trabajamos acá y demás. Y les agradezco muchísimo por todo su atención, por su cariño. Acá tengo muestras de los shimmers que vamos a empezar a trabajar esas técnicas, embosados, añejados, cortados, de todo un poco. Y espero que les haya gustado. Recuerden artesanías y manualidades. Jessica, estamos para servirles y muchísimas gracias.